Voy a leer una última noticia para que me la comenten los invitados que dicen que un e-mail oficial revela que Sánchez conocía contratos de la trama Coldo. Amigos, ahí lo tenemos. Es increíble que ya los púlpidos subarternos decían que Pedro Sánchez, un e-mail oficial, que Pedro Sánchez lo sabía y que directamente lo iba a anunciar el presidente. Esto es escandaloso. Estamos hablando de que también la UCO aporta al caso Coldo esta investigación y estamos hablando de Álvaro Sánchez Mazzanares, que era secretario general de puertos de Estado, que era quien trabajaba para Ábalos, dependía de Ábalos. Y en un e-mail oficial incluso decía a los compañeros, dice, joder, esto parece el cárter de Cali. Es imposible montar una trama de tal tamaño en tantas comunidades autónomas, en tantos ministerios, en tantas administraciones públicas, sin que el presidente del gobierno supiese algo. Al final, yo tengo una empresa y si hay tanto movimiento, si hay tanta colocación de mascarillas, al final Coldo es un tipo que se le debe venir. Y Ábalos también, me refiero, que no son tipos discretos. Y allá por donde iban, pues iban montando unas correrías. Es decir, Sánchez tiene capacidad y Sánchez cuando echa a Ábalos, porque tenía información y la tenía meses antes, en vez de colaborar con la justicia, lo que ha hecho es obstruir. Eso es lo que ha hecho.